Hola a todos, en este nuevo video estaremos ensamblando la computadora de nuestro amigo Nicolás Ceresoli que tendrá como componente principal esta espectacular RTX 2070 Super de 8GB estaremos ensamblando la parte por parte, ustedes van a ver todo el ensamble pieza por pieza ya estaremos conociendo los componentes que acompañarán a esta RTX 2070 Super pero los invitamos a que se queden ustedes con nosotros para que vean el ensamble y también para que vean las pruebas de rendimiento que estaremos haciéndole a esta computadora para que se den una idea ustedes si están buscando armar una máquina potente ya sea para trabajo o para uso de gaming, quizás sea una buena opción para ustedes así que esperamos que les guste este video, mi nombre es Cristian, esto es Megatecnología ¡Empezamos! Vamos a conocer los componentes de esta computadora, estaremos primero conociendo su procesador que es un Core i7-9700KF, es un Core i7 de la buena generación con un excelente rendimiento para gaming, estaremos refrigerando este procesador con un Water Cooling de la marca Aerocool este es el Project 7 de 240mm RGB por todas las partes la placa de video será esta espectacular RTX 2070 Super Asus Strix de 8GB de VRAM una poderosa placa de video y estaremos ensamblando todo en esta madre Asus Prime Z390A y estaremos alimentando toda esta computadora con esta fuente que es una Gigabyte G750H son 750W de poder en 80 Plus Gold nosotros quisimos ensamblar esta computadora primeramente en este gabinete que es un gabinete Aerocool de la misma marca del Water Cooling pero cuando comenzamos a ensamblar la máquina, es más, ustedes están viendo, ya estábamos grabando todo el video pero cuando comenzamos a ensamblarla notamos que el Water Cooling no iba a entrar de forma cómoda tendríamos que haber sacado los coolers que trae el gabinete y hubiese sido un despropósito, aparte lo analizamos de muchas formas y no, no quedaba bien así que van a ver más adelante que lo reemplazamos por otro gabinete que es el Aerocool Playa, es un gabinete mucho más grande, espacioso a mi gusto también es mucho más bonito, en realidad fue el gabinete que le ofrecimos desde el principio a nuestro cliente pero él quería algo un poquito más pequeño y por eso se había ido por el Aerocool Sharp que es el primero que vimos, pero bueno, entonces lo cambiamos por el otro por eso van a ver dos gabinetes diferentes en este ensamble estaremos hablando nosotros aquí un poco de esta Mother que es una Mother de la marca ASUS es una Mother que no es tan cara, hay Mothers con este chipset que son bastante más caras pero esta placa tiene muy buenas características, tiene muy buena calidad y también tiene un aspecto bastante bonito, digno de la computadora que estamos armando para nuestro amigo Nicolás como almacenamiento esta máquina tendrá un solo dispositivo de almacenamiento será de 1TB, pero lo más interesante es que será 1TB en M.2 PCI Express NVMe de la marca ADATO o sea, tendremos 1TB a la máxima velocidad para que cargue todo muy muy rápido y sea una máquina de alto desempeño en todo sentido aquí estamos armando el Water Cooling que tiene detalles muy interesantes la verdad es que tiene unos efectos de RGB muy bonitos en los cooler pero lo más interesante lo encontramos en el bloque y la bomba que está todo junto y es lo que va encima del procesador que tiene todo un recubrimiento de un acrílico transparente pero es un acrílico de muy buena calidad que deja ver como circula el agua y que se combina después con el RGB que trae internamente también este bloque de CPU las memorias RAM son unas Predator a 3200 MHz también RGB, también muy bonitas, también muy buenas estamos ya terminando de ensamblar la computadora y ya vamos a ver como queda el resultado final pero antes no quiero dejar de recordarles que si ustedes quieren ensamblar su computadora si están en la República Argentina nosotros los podemos ayudar tenemos tienda física en la ciudad de Mendoza tenemos página web que a propósito la página web actual está un poco desactualizada porque estamos trabajando de lleno en la página nueva que va a traer armador de PC, armador de combo es una página muy muy buena que ya estará pronto disponible para todos ustedes para que puedan ensamblar su máquina ya sea si están aquí en Mendoza y puedan pasar a retirar la computadora por el local o si están en otra parte de la Argentina pues nosotros haremos llegar la computadora a cualquier rincón de la República Argentina así que pueden contar con nosotros para llevar a cabo el ensamble de su computadora nueva también recordarles que tenemos la opción de permitirles venir a ensamblar la máquina con nosotros si ustedes quieren vivir la experiencia completa no solamente es comprarla sino que pueden venir acá a nuestro local y ensamblarla con nosotros y así vivir una experiencia bastante buena es muy muy chévere poder ensamblar la computadora ver cómo va tomando forma después probarla así que se llevan la experiencia completa eso en megatecnología solamente ahí están viendo ya el resultado final es una verdadera obra de arte mucho RGB que después se podrá configurar con diferentes software de RGB para lograr digamos un color uniforme si así se desea pero por lo pronto pues están viendo que hasta en los bordes de los puertos del gabinete tenemos luces y lo que nos da digamos mucha luminosidad bastante bonita muy estético este ensamble pero lo más interesante va a ser su rendimiento que a continuación estaremos probando y que van a ver que es una máquina que puede con cualquier cosa en casi cualquier resolución así que la estaremos disfrutando a continuación y y ¡Suscríbete al canal! Con el resultado de este ensamble, sabemos que nuestro amigo la va a disfrutar muchísimo, sabemos que podrá tener computadora para muchos años sin necesidad de tocar absolutamente nada, quizás con el tiempo agregar más almacenamiento, pero por lo pronto con un TeraNVM está más que perfecto. Vamos a iniciar las pruebas de esta máquina, vamos a probarlo en 1440p o también conocido como 2K, vamos a empezar probando el PUBG, está todo en gráficos ultra en 1440p. Como están viendo, arriba de 60fps, el monitor que lo estamos probando tiene 100Hz de refresco a 1440p y se está aprovechando pero fenomenalmente este monitor con este juego. Estamos viendo que el GPU recién está en 60º, está muy bien de temperatura, 98% de carga, está perfecto, eso nos indica que está trabajando muy bien con el procesador, aunque notamos también que el procesador le sobra potencia, ya que tenemos todavía más de la mitad sin usar, recién un 39% bajó a 29 y está en 61º de temperatura, lo cual también nos indica que el Water Cooling está haciendo un trabajo pero muy, muy bueno. Se ve genial, ustedes capaz no lo van a ver igual que nosotros lo estamos viendo, ya que no se ve lo mismo cuando se ve detrás de una pantalla pero en vivo y en directo déjenme decirles que se disfruta mucho, la fluidez es impecable y aparte pues lo que estamos viendo en el hardware pues nos deja ver que es una configuración muy capaz y que vamos a poder correr este juego que suele ser muy pesado y muchos otros títulos AAA del mercado. Desde ahora podemos disfrutar lo máximo en gráficos y también por mucho tiempo más. El consumo de RAM en el PUBG fue algo de 9 GB, o sea que sí o sí necesitábamos 16 GB o por lo menos 12, pero con 16 GB para una máquina de estas pues está perfecto y eso es lo que hemos puesto en esta máquina. Ahora estamos viendo un Bench que hicimos con el juego de GTA V que todavía sigue siendo un juego muy popular, también se caracteriza por ser un juego muy bien optimizado ya que lleva muchos años actualizándose y es un juego muy bien diseñado, así que estamos viendo también un Bench que está en 1440p con todo en alto y como ustedes pueden ver estamos siempre por arriba de los 60 FPS que bueno es lo ideal, por lo menos lograr 60 FPS para lograr una experiencia buena en PC, lo que sería la PC Master Race 60 FPS, pero esta máquina está por encima, muy por encima. Se acaba de recalcar también que es una máquina que obviamente nos va a servir para trabajo profesional, para renderizado ya sea de video, renderizado de arquitectura, diseño, para cualquier tipo de uso, tendremos una máquina muy muy buena, quizás en ámbitos muy exigentes, por ejemplo para edición de video en 4K tendremos que agregar más memoria RAM, tener mínimo 32 GB de RAM para 4K es algo digamos, pues digamos no, digamos no básico porque pues capaz que se puede editar con 16 GB pero con un poquito de complicaciones pero para estar más tranquilos pues 32 GB de RAM está bien, ya si queremos estar muy sobrados 64 GB de RAM que a propósito de esta motherboard lo soporta tranquilamente, pero bueno como les decía para juegos está sobradísima, para trabajo profesional mucho más. Bueno y por último estamos probando el video, Fortnite, es obvio que lo iba a correr bastante bien, ya sabemos que es un juego que no es demasiado demandante, pero bueno no está más hacer la prueba, la placa está hasta el máximo, estamos logrando, está todo en ultra, también todo en alto, como les decía también en el PUBG y en el GTA V nunca a menos de 80, 90 FPS dependiendo también el contexto, el lugar todo influye, pero ni cercano a los 60, o sea que es una máquina que está sobrada en potencia, podemos disfrutar también monitores de 240 GHz sobrados, hablando en Full HD obviamente en 2K ya para llegar a 250 FPS está un poquito complicado, pero para Full HD monitores de alta tasa de refrescamiento estaremos con una máquina ideal para disfrutarlos. Esperamos que les haya gustado este video, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos siguen en nuestras redes sociales, estamos trayendo sorteos en Instagram, en Facebook, así que pueden ir a seguirnos ahí, ser parte de nuestra comunidad y apoyar nuestro trabajo si es que les ha gustado dándole un like a este video. Mi nombre es Cristian, soy Mega Tecnología y nos vemos en un próximo video.